¿Dónde está la puerta? Está... Tú solo dímelo. Sí, ahí, todo recto. Vale. Bueno, te lo explico rápido, que llegó tarde al vuelo. La alarma está al final del pasillo. Y tu habitación está lista. Chao. Que tenga un buen vuelo. Mira por mí. Conecta con un asistente vidente por videollamada si necesitas ayuda. Pechos altos, una chimenea y una pared acristalada con unas vistas geniales. Gracias. Sistema desactivado. Eh, silencio. Hay un problema. Creo que hay alguien. Mira por mí. Hola, ¿puedo ayudarte? Han entrado en la casa. ¿Estás segura? Sí, creo que me están buscando. Voy a intentarlo. ¡Sophie! ¡Sophie! ¿Por qué no nos la cargamos ahora mismo? Nos ha visto las caras. ¡Nos ha visto! ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está la chica? Hazme caso, por favor. Van a matarte. ¿Y qué debo hacer? Oh, qué gran error. ¡Cállate! ¡Despárate! ¡Cállate! 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 ¡Cállate!